Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a INCIBE y a su equipo por permitirme formar parte de esta jornada. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y gracias a los que estéis siguiendo por streaming la jornada. Voy a desdoblarme porque obviamente vengo aquí por mi trabajo en calidad de María profesional, pero este ratito que voy a pasar aquí lo voy a pasar como María madre. Yo tengo tres hijos de 15, 12 y 10 años y todo lo que se ha contado hoy aquí en las sesiones de la mañana y en esta de Manuel no solamente es importante que lo sepamos y que lo implementemos, sino que es necesario. Tenemos que hacerlo porque nuestros hijos están creciendo en el mundo en el que están creciendo y necesitan que nos impliquemos también en ese mundo. Y hablando como madre, esto es muy difícil. O sea, todo esto que nos dicen suena muy bonito, pero es que es muy difícil. Yo me dedico a todo esto y también pronuncio muchas veces a la semana la palabra apaga ya la play, deja de mirar el móvil, estás todo el día preguntándome si puedes ver vídeos en YouTube, pero por qué ves los vídeos de este chaval, no puedo entender por qué te gusta. Es decir, no es sencillo porque entran a colación muchos factores. Cuando hablamos de esto de la educación digital, educación en un mundo de pantallas, partimos de la base de que la época que nos ha tocado vivir tiene que ver con algunas de esas palabrejas. Nos levantamos cada mañana y oímos hablar de muchas de ellas. Y cuando pasamos de vivir en una sociedad conectada a hablar de los niños y adolescentes en esa sociedad conectada, nos empezamos a encontrar con alertas que tienen mucho que ver con cuando se usa mal esa tecnología o cuando los padres no lo hacemos bien. Porque ahora mismo lo que parece es que los padres lo hacemos todo mal. Entonces nos hablan del tiempo de pantalla, la adicción, el sexting, el grooming, el bullying, el fomo, distracción, likes, followers, aprenden mal, quítale el iPad, dale una guitarra. Un montón de situaciones que te erizan los vellos de la piel y empiezan a ponerte en actitud negativa. Luego, por otra parte, nos hablan de que si ellos son nativos, nosotros inmigrantes, hay una brecha. Entonces nosotros decimos esto me pilla tarde, yo es que esto a mí me viene grande, esto es muy difícil, los niños saben más, mejor les dejo, mejor les prohíbo. Entonces empezamos a tener como una especie de idiosincrasia en casa, muy contradictoria, porque no sabes realmente qué es lo que estás haciendo, no qué es lo que quieres hacer, no sabes qué es lo que estás haciendo. O por lo menos esto me pasa a mí, que soy una madre imperfecta. Me recuerdan todos los días, en todos los artículos que leo, cómo ser una madre perfecta, yo lo intento pero no me sale. Nos hablan también de niñera tecnológica o chopete tecnológico, que no se lo demos para que se entretengan porque estamos haciendo dejadez de funciones. Nos hablan de que o somos padres helicópteros y estamos demasiado pendientes, o les estamos dejando ahí a su suerte, un poco como en todos los extremos. Nos hablan a las mujeres sobre todo de conciliar y ese tiempo de calidad. Y luego, por supuesto, cuando el primer móvil, los lunes les que a los 14, los miércoles a los 13, los viernes a los 16, los domingos nunca, que ya no hablamos, las familias, que vamos al restaurante, vamos a comer, les damos el móvil o la tablet para que se callen y no molesten, lo estamos haciendo mal. Todo esto tiene gran parte de verdad, porque estas cosas pasan, aunque también es cierto que yo voy al teatro con los niños el fin de semana y está lleno de padres con hijos, o sea, que algunas cosas se siguen haciendo. Nos hablan de youtubers, instagramers, influencers, que tienen acceso a la pornografía, nos hablan de haters, de gamers, de casters, de postureo, de distorsión, de retos, retos en plan los challenges estos a los que los niños acceden y que nos preocupan mucho porque los niños llegan a hacerse daño físico. Entonces, seguimos preocupados. Pero al mismo tiempo nos hablan de los empleos del futuro, de robótica, de STEM, de programar código, de talento, de inteligencia artificial, de realidad virtual, de las URLs, de los retuits, de las IPs, del HTTP, de la nube, de la internet, de las cosas, de blockchains. O sea, aquí, ¿qué hacemos? ¿Que los niños lo sepan, que no lo sepan? ¿Tenemos que saberlo nosotros? La conclusión es que estamos así. Y como decía la doctora Salmero en esta mañana, eso implica que estamos paralizados porque estamos actuando desde la reacción y desde la preocupación en lugar desde la acción y desde la ocupación, desde el ocuparnos de nuestros niños. Hay mucho ruido. Está todo el mundo opinando. Yo la primera hoy aquí. Hay mucha gente diciéndonos cómo educar a nuestros hijos hoy. Sobre todo, cómo no educar a nuestros hijos hoy. Y un montón de artículos que te dicen las siete maneras de conseguir que tu hijo coma verduras, las cinco palabras que tienes que decirle a tus hijos a diario, las diez palabras que nunca debes decirle a tu hijo y los cinco consejos para que tus hijos no corran peligro en internet. Hay mucho ruido. Está todo el mundo opinando en un momento en el que además la sociedad en la que vivimos cambia permanentemente. De mes a mes surgen cosas nuevas. Y cuando tú te crees la madre más molona del planeta porque ya sabes cómo funciona Snapchat, que te elita para entender cómo funciona Snapchat, sale otra. Entonces tú que quieres seguir los consejos que te da la gente, tienes que volver a empezar de cero. Además del ruido hay muchos prejuicios. Y hay prejuicios de muchos tipos. Está el prejuicio el de fuera porque estamos mucho más pendientes de lo que otros les dejan hacer a sus hijos con la tecnología que de lo que nosotros dejamos hacer a los nuestros con la tecnología. A la salida del colegio se habla mucho. Fulanita, fíjate, su hija ya tiene Instagram. Fulanito, fíjate, sus padres ya le han dado móvil. Fulanito, fíjate, su hijo los juega los miércoles al Fortnite a las once de la noche. Pero qué tipo de niño están criando. Esto lo hacemos mucho más que pensar en cómo queremos que nuestros hijos utilicen las pantallas. Que es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo quiero yo que mi hijo utilice la tecnología? Y luego hay otros prejuicios. Que yo soy la primera en tenerlos sin darme cuenta y me tengo que corregir. Porque los adultos estamos empeñados en juzgar a los jóvenes, a los niños, con ojos de adulto. Porque nosotros, si tuviéramos 13, 14 y 15 años ahora, lo hubiéramos hecho mucho mejor. Esto es lo que pensamos. Nosotros nos habríamos sabido controlar. No nos habríamos hecho selfies. No habríamos estado pendientes de los likes. No nos habrían gustado los videojuegos. O sea, estamos permanentemente echando tanto de menos nuestra infancia que no conseguimos entender la suya. Efectivamente hay brecha, porque hay brecha generacional, pero hay brechas de muchos tipos. Y pongo esta foto precisamente porque cuando hago algún tipo de sesión con padres, voy a empezar al revés. Cuando hago algún tipo de sesión con estudiantes y les pregunto qué os dice esta foto, me dicen un padre y su hija que han estado un rato jugando en el parque y ahora descansan y la niña está mirando el móvil de su padre. Cuando le hago la misma pregunta a los padres, me dicen pues ya está, tal cual ahora mismo. En vez de jugar con su hija, le deja su móvil para que le deje tranquilo. O sea, tenemos el prejuicio incorporado, aunque pueda ser verdad, nunca sabremos realmente qué había pasado aquí, pero los niños mantienen esa inocencia de, o antes de dar por hecho que este señor es un mal padre porque le ha dejado el móvil, lo que pienso es que han estado un rato jugando juntos al aire libre, que es lo guay. O sea, es lo que hay que hacer, pasar mucho tiempo al aire libre. Esos prejuicios y el ruido hacen difícil que nos acordemos de dos cosas. Una, diversidad. Somos diferentes. Cada familia es un mundo y cada niño es distinto. Yo tengo tres. Los tres son míos y de mi marido. Los educo yo, viven conmigo, les he cantado las mismas nanas, comen la misma cena todas las noches. Y son distintos entre ellos en todo y también en cómo se relacionan con la tecnología. A uno lo tengo que arrastrar del sofá para que abandone Netflix y con otra, por ejemplo, el problema tiene mucho más que ver con el tipo de gente a la que le gusta seguir. No son iguales en su uso de la tecnología. Y se nos olvida también que aquí estamos todos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo porque no tenemos referentes en esto de educar en digital. No nos han educado en este ámbito de la vida y entonces somos novatos. Y ellos están aprendiendo porque es lo que les toca. Yo soy la primera que querría que mis hijos hubieran venido con un libro de instrucciones, pero no vienen, están aprendiendo, no nacen sabidos, no obedecen a la primera. No me escuchan todo el rato, no lo hacen todo bien, a veces se equivocan. Si me equivoco yo, imaginaos ellos. Entonces, estamos todos aprendiendo. Y eso significa que a veces nos tenemos que equivocar. Que no nos puede salir todo bien. Así que tenemos que hacer estas cuatro cosas. Y como veis, yo aquí no estoy hablando de tecnología, pese a que estamos hablando de educación digital. Tenemos que pensar en cosas como estas. ¿Qué nos preocupa? Y vuelvo a la diversidad. Porque a mí con mis hijos no me preocupa lo mismo respecto a esas pantallas. Nos puede preocupar el tiempo que pasan delante de ellas. Nos puede preocupar que no sepan entretenerse de otra manera que no sea con pantallas. Nos puede preocupar que les hagan daño. Yo tengo un hijo que es un poco vulnerable, me preocupa que le hagan daño. Y tengo otro hijo que es muy impulsivo y me preocupa que él haga daño a otro. Porque no se sepa controlar. ¿Qué nos preocupa con cada uno de nuestros niños y con el tipo de pantallas que utiliza más? Por otra parte, pensar en si estamos actuando en función de algo que es una evidencia o de algo, como lo que decía Manuel ahora el clickbait, algo que es viral. Porque una cosa es que eduquemos en función de un titular que nos va a decir los lunes que Fortnite es la heroína del siglo XXI y los jueves que los videojuegos ayudan a desarrollar la inteligencia espacial de los niños. Y entonces, no tenemos una evidencia real, tenemos titulares muy jugosos que solo al final del artículo nos están contando dónde está el meollo de la cuestión. Pensar si estamos educando con evidencia o con viralidad, porque la evidencia científica respecto a muchas de las cosas que nos preocupan sobre niños, adolescentes y pantallas es muy amplia. No es de sí o de no. No nos habla de una relación causal en muchos de esos problemas. Y sobre todo también pensar en si riesgo es igual a daño. Si mi hijo va a cruzar la calle sin mirar, que es algo que el pequeño todavía no ha interiorizado, pese a que se lo repetimos así con mucha frecuencia, y pasa un coche y en el último momento mi hijo gira la cabeza y lo echa para atrás y al mismo tiempo el coche toca el claxon y entonces al final no pasa nada. Mi hijo ha corrido un riesgo gordo, a mí me da un vaso espasmo viéndolo desde la ventana, pero no le ha pillado un coche. Luego mi hijo ha corrido un riesgo, pero no ha percibido un daño. En internet los menores pueden correr muchos riesgos, pero eso no significa que necesariamente vayan a percibir un daño. Y sobre todo, si yo veo desde la ventana como mi hijo está a punto de que le atropellen, lo que hago no es obligarle a no salir nunca más de casa, sino que tendré que ser mucho más insistente en cómo le explico yo que hay que mirar antes de cruzar. Pensar significa también, lo han dicho muchas veces hoy, que no todos los tiempos de pantalla son iguales y no todos son una pérdida de tiempo. No voy a profundizar en esto porque lo han dicho muchas veces hoy. No es lo mismo pasarse dos horas viendo vídeos en YouTube de cualquier tipo, que pasarse dos horas viendo vídeos en YouTube de tutoriales de aprender a tocar el ukelele y el niño está tocando el ukelele al mismo tiempo que está viendo un vídeo. No es lo mismo. Esa actividad con la pantalla también varía en cuanto al tipo de niño que tengamos delante, por lo que decía antes, porque no son iguales. Puede ser que uno lo utilice más para estudiar, otro para entretenerse, otro que realmente no tenga otra manera de pasar el rato y que recurra a ello casi sin pensar. Tenemos que pensar en si estamos hablando de un problema de tecnología o de un problema de conducta, porque la mayor parte de los problemas que se dan con los adolescentes y los móviles tienen que ver con conducta y no con el móvil. Y de eso va mi charla de hoy. La mayor parte de los problemas se producen por situaciones en las que el chaval o la niña gestiona una conducta inadecuada y no por el móvil en sí. Si un niño saca en el colegio un móvil para grabar un vídeo a escondidas y luego compartirlo a modo de burla de alguien, el problema no es del móvil, el problema es del niño. Por eso tenemos que pensar no solamente en cuándo le damos el móvil ni en si le dejamos estar en redes sociales, sino en qué tipo de hijos estamos educando, en qué tipo de personas son y en qué tipo de personas queremos que sean. Y a propósito de eso, tener conversaciones. Y finalmente, el buen ejemplo, que no es el que nos dicen a los padres, que como hemos dicho lo hacemos todo mal, que no demos mal ejemplo, que no tengamos el móvil encima de la mesa, que no publiquemos demasiadas fotos, que no estemos pendientes de las pantallas, no. Yo os hablo de buen ejemplo. No es lo mismo no dar mal ejemplo que dar buen ejemplo. Dar buen ejemplo con la tecnología puede ser que tus hijos vean para qué utilizas el móvil, para qué tienes redes sociales, para qué ves vídeos en YouTube. Y que sea un motivo casi con el que tú puedas presumir de ese ejemplo que les estás dando. Después de pensar, normalizar. Mirad, con cosas como estas tenemos clarísimo a los padres que sabemos más que ellos. Que coman de todo es mejor a que solo coman una sola cosa, que se muevan y hagan deporte es mejor a que sean sedentarios, que sean responsables de sus cosas es mejor a que se lo haga todo alguien, que ayuden en casa, que sepan relacionarse, que tengan buenas maneras, que tengan valores. Y no hace falta que seamos nutricionistas para que ellos entiendan que nosotros cuando les decimos que hay que comer de todo tenemos razón. Y no hace falta que seamos expertos en protocolo para que entiendan que cuando decimos que hay que pedir las cosas por favor o dar las gracias, tenemos razón. Y no hace falta que seamos coaches de educación física para sentir que tenemos razón cuando les decimos que algo de deporte hay que hacer. Este equilibrio en el que con muchísima asertividad educamos a nuestros hijos en otras parcelas es el mismo que tenemos que hacer con las pantallas. Aunque no seamos informáticos, aunque no sepamos de redes sociales, aunque no sepamos qué significa doble autentificación, la realidad es que la vida digital de nuestros hijos pasa por nosotros. La tecnología no llega a la vida de nuestros hijos si no es por nosotros. No tienen wifi si no es por nosotros. Y aunque muchos de los niños a los que veo todas las semanas se creen que Internet es un derecho incluido en los derechos universales de la infancia, esto no es así. Tienen Internet como un privilegio. Y nosotros lo hacemos posible. Nosotros introducimos la tecnología en la vida de nuestros hijos. Luego tenemos que responsabilizarnos de lo que estamos haciendo y educarles en el uso que hagan de ello. Normalizar significa, como con todo lo demás, cuando son pequeños inculcar hábitos, porque si tú quieres que tus hijos coman brócoli, igual menos a mí me pasa, en mi casa el brócoli es un drama. Si tú les presentas el brócoli por primera vez en la cena cuando tienen 15, no sé si tenéis hijos de 15, a mí el de 15 cuando le meto por primera vez algo me dice ¿eh? Si se lo pones por primera vez a los 15 te va a costar más que si lo ve como algo que aparece por la mesa cada cierto tiempo desde que es pequeño. Esto no significa que tengamos que introducir cualquier tipo de tecnología cuando tienen un año. Significa que los hábitos también tienen que ser digitales con esas normas a las que aludía Manuel, ¿no? Con un equilibrio, con un uso racional, como decía también la doctora Salmerón esta mañana. Y esto que nos da mucho miedo, también como decía Jorge Flores esta mañana, más que miedo lo que nos da es pereza. Porque no podemos empezar tarde y sin embargo cuando son pequeños nos preocupa el tiempo, cuando son medianos nos preocupan los contenidos y cuando llegan a la adolescencia queremos que nos lo cuenten todo y que no se metan en ningún lío, ¿no? Después generar conciencia, yo ya me he acostumbrado a que en casa se come brócoli y ahora tengo que entender que comer este tipo de cosas es por mi bien, porque es sano. Al mismo tiempo si tú ves que realmente el brócoli es un drama, pues lo mismo puedes pasar a la coliflor, que es otra verdura, también es sana, pero eliges patallas. Lo mismo con las pantallas. Y en la adolescencia las decisiones, porque no podemos seguir haciendo todo por ellos cuando tienen 16 años, tenemos que ir abriendo la mano en función de lo que hayamos sembrado para que ellos tomen decisiones y se equivoquen. Y cuando se equivoquen les tendremos que sermonear. Si no se han equivocado o incluso hacen cosas bien, les tendremos que halagar, también en su vida digital. Porque a todos, yo a la primera, se nos da fenomenal echarles un sermón sobre el mundo de la tecnología. Pero se nos da muy, muy, muy mal, muy mal elogiar sus buenas decisiones digitales. Y hay muy pocos padres a los que oigas decir, a su hija, por ejemplo, oye, en todo el tiempo que llevas con Instagram, que yo te sigo, nada de lo que has publicado me ha parecido mal. Enhorabuena. Oye, con todo lo que se oye en las noticias sobre los problemas que tienen los chavales con su móvil, y tú, ningún problema, estoy muy orgulloso de ti. O decirle a tu hijo adolescente que está en primero de bachillerato, oye, que sepas que me he dado cuenta que en la semana de exámenes ni una vez has encendido la consola. Que me he dado cuenta. Enhorabuena. Esto nos cuesta mucho. Si se produce, que no se produce siempre. Pero no estamos tan pendientes de sus buenas decisiones digitales como de las malas, que estamos ahí como al acecho. A ver si podemos regañar. Además de pensar y normalizar, tenemos que actuar con el ejemplo, lo decían antes y yo he dado el matiz del buen ejemplo para conseguir convivencia, con normas para que haya unas costumbres y unas normas que sean consecuentes, que sean coherentes, que sean flexibles. O sea, yo, por ejemplo, hace un par de años no dejaba que se jugara con la consola en tres semanas, pero hubo un jueves que salió una temporada nueva en Fortnite y otro jueves, creo recordar, en el que cayó un meteorito en Fortnite. Entonces, a mí el mayor de rodillas me pedía, mamá, es jueves, pero es que va a caer un meteorito. Entonces, bueno, pues puedes romper la norma, tampoco hace falta que seas cruel o débil, porque hay normas que también están para romperse de vez en cuando. Y después conversación para que haya diálogo. Y también esto lo adelantaba Manuel y voy a profundizar un segundito aquí. Porque Manuel decía, tiene que ser recíproco y además de hablarles, o sea, además de preguntarles para que ellos hablen, tenemos que contarles nosotros nuestra experiencia. Por supuesto, pero es que puede que a lo mejor no tengamos mucha experiencia, entonces no tengamos mucho que contar. De lo que se trata también es de que tenemos que escucharles a ellos hablar. Porque solo escuchando a un niño y a un adolescente podemos saber qué es lo que necesita oír. Os pongo un ejemplo. Hace unos meses estábamos los cuatro cenando, la mediana y el pequeño, mi marido y yo, y mi hijo el mayor llegaba un poquito más tarde. Y entra por la puerta de la cocina, él venía de la extra escolar, y decía, no os lo vais a creer, no os vais a creer lo que ha pasado hoy. La pera, lo que ha pasado hoy. Se ha creado una cuenta anónima en Instagram y han publicado una foto de un huevo duro. Y es un reto. Bueno, entonces mi marido y yo nos miramos y decimos, lo estamos haciendo muy mal. Porque si para nuestro hijo de 14 años lo más guay que le ha pasado en su día es una foto de un huevo duro. Pero bueno, superas la tentación de empezar a decirle, mira de verdad, yo es que a tu edad leía Kafka. Si superas ese momento y le dejas seguir hablando, te cuenta que efectivamente era un reto, que se hizo para conseguir que la gente diera likes y se convirtiera en 24 horas en la foto con más likes de la historia de Instagram. Y así superara la foto que hasta entonces era la foto con más likes de Instagram, que era de una modelo que se llama Kylie Jenner, que es hermana de unas que se llaman las Kardashians. El caso es que terminó de hablar. Y dejándole hablar sin juzgarle, terminamos hablando los cinco sobre las Kardashians y por qué parece ser tan importante el físico hoy en día, pese a que parece que deberíamos haberlo superado ya, pero sigue siendo muy importante en el caso de las mujeres. Hablamos de likes, hablamos de seguidores, hablamos de cosas importantísimas que en principio cuando empezó la conversación con una foto de un huevo duro parecía que iba a ser imposible. Actuar significa acceso gradual. Actuar, poco a poco, significa que pensemos qué tecnología estamos poniendo en manos de nuestros hijos, sobre todo los pequeños, y significa autonomía progresiva, porque tenemos una epidemia de niños que se descargan lo que quieren, tanto apps como juegos, sin que nosotros lo sepamos. De ahí que haya niños Instagramers con nueve años o niñas en TikTok con diez, porque no nos enteramos cuando la tecnología, que para algunas cosas no son los más santos, la tecnología sí que nos pone medidas para que podamos gestionar cuentas de menores para nuestros hijos cuando utilizan un dispositivo y si se quieren descargar algo tenga que pasar por nuestro permiso y por una conversación si hace falta. Un acceso gradual y una autonomía progresiva que nos permita tenerlo así en un puño primero, como hacemos con todo, y después ir soltando la mano. Porque tú antes de mandar a tu hijo a un campamento un mes, le has mandado, no lo sé, un fin de semana a casa de unos tíos. O sea, no le mandas con nueve a un campamento un mes a experimentar a ver si el niño llora mucho o no llora mucho. ¿No? Y luego decisiones informadas, informadas, no viralizadas. Y para esto hay muchas fuentes de información serias, actualizadas y fiables y contrastadas, como puede ser la web de Internet segura para niños, for kids, del INCIBE, las hay privadas del sector público. Buscadlas y recurrid a ellas para tomar decisiones informadas, sin el ruido, sin el prejuicio, teniendo en cuenta la diversidad, teniendo en cuenta este buen ejemplo del que también os estaba hablando, teniendo en cuenta que estamos todos aprendiendo, no pasa nada, no se tiene que saber de todo, como decía antes, yo no tengo que ser master chef para que mis hijos entiendan que planifico la compra, planifico los menús, hago la cena y además les digo cómo se comporta uno en la mesa. No tengo que saber cocinar, que de hecho no sé, lo saben ellos, se van de la cocina cuando yo estoy cocinando porque saben que me pongo tensa y aún así respetan que yo tomo estas decisiones y que puedo tener en cuenta que a ellos les gusta más la pasta de una determinada manera. Pero bueno, al final del día, si he decidido que compraba los ingredientes para hacerle a la carbonara, no la hago a la bolañesa. Y finalmente ayudar. Hablamos muchas veces de los retos que tenemos los padres, que los tenemos para educar en los tiempos que corren, pero realmente los retos los tienen ellos. Retos para aprender a gestionar cosas como esta. Cómo gestionan su tiempo, cómo se comportan, cómo se entretienen, cómo interpretan los contenidos a los que acceden ahora, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin ningún tipo de filtro. Cómo gestionan el aislamiento, porque ahora el cara a cara es más complicado que antes, y bien es cierto que a veces el cara a cara está muy sobrevalorado. Hay gente que no conozco en la vida real y sí conozco a través de Internet, que me aporta mucho, y hay gente que conozco en la vida real que no me importaría que no estuviera. Pero bueno, en general, el cara a cara es mejor. En estos retos, los que tenemos que ayudar a nuestros hijos somos nosotros. Para gestionar el tiempo con hábitos y costumbres, mis hijos, incluso los mayores, todavía a día de hoy necesitan de mi permiso expreso para descargarse una aplicación. Y esto implica que por más que quieran descargarse, por ejemplo, la aplicación de Netflix en su móvil para ver a escondidas élite, en su móvil no pueden, porque no se pueden descargar la aplicación. Si yo no lo autorizo. Lo que trato de hacer es que si una serie se pone muy de moda y es una serie que a mí es como... Le echo un vistazo y lo mismo, incluso voy y la veo con ellos. Aunque le cueste a él o a ella, o aunque me cueste a mí, porque hay mucho momento de cara así como incómoda. Pero la vemos juntos. En el tema de la conducta, el ejemplo. Y quiero que reflexionemos un segundo, porque es muy difícil que los chavales sepan comportarse utilizando las redes sociales o Internet, porque el ejemplo, no ya de los padres, que en esto no tenemos la culpa, la sociedad. Que se ve mucha basura en cuanto a la gente que ya no sabe discutir sin insultarse en redes sociales, ¿no? Y todo este odio del que hablaba también Manuel. De cara al ocio, las alternativas. Si yo considero que mi hijo ya no sabe entretenerse de ninguna otra manera porque le atraen solamente las pantallas, por supuesto que le puedo echar cara al parque para que no esté delante de una pantalla. Pero también le puedo ayudar a encontrar otras maneras de entretenerse con una pantalla que no sea estar así. Sino que haga otras cosas con las pantallas. Respecto a los contenidos, contexto, que es lo que más falta. Porque está claro que los niños tienen acceso a muchas cosas hoy. Nos lo dicen todas las entidades que investigan sociológicamente el uso que hacen los menores de Internet. Desde UKIDS Online o la Universidad del País Vasco, como nos contaban esta mañana, hasta el Instituto Nacional de Estadística. Ven muy pronto muchas cosas. Así que lo que necesitan es que sus padres y profesores les demos contexto sobre lo que es real y lo que es ficción. Sobre lo que está bien y lo que está mal. Y las conversaciones difíciles, sobre todo esa charla que hay que tener con los chavales, las conversaciones difíciles no son difíciles para los chavales. Son difíciles para nosotros. Que nos cuesta un mundo. Pero como no queremos que a nuestros hijos los eduque Google o los eduque Zuckerberg, pues tenemos que educarles nosotros. Con conversaciones que a veces van a ser difíciles. Pero tenemos que darles contexto. En función de cada uno de nuestros valores. Y para frenar el aislamiento, pues darles compañía. Compartir también, como decía Jorge, ocio digital en familia. Y finalmente ayudar. Pensar significa entender la época en la que están creciendo. Que yo entiendo que es difícil porque nuestra infancia era perfecta. Y nosotros obedecíamos a la primera. O sea, lo hacíamos todo muy bien. Y salíamos a jugar a la calle con el yo-yo unos y con la Barbie otros. Era todo mucho más sano. No sé si era más sano. Era diferente. En todo caso, cuando todas esas veces en las que nos cuesta entender quiénes les gustan a nuestros hijos, pues recordemos también y digámoselo a ellos. Que nosotros, por ejemplo, a los 15 comprábamos la revista Superpop por sus contenidos intelectuales. Entendamos la infancia que les ha tocado vivir a ellos dejando de pensar que nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Asumir nuestro rol como adultos, educarles nosotros, no otros. El Estado, como decíamos, sí, puede hacer muchas cosas. Las tecnológicas también. Pero los primeros responsables somos nosotros. Sumar cultura digital, informarnos para luego actuar. Informarnos. No hay que saberlo todo, pero saber un poquito. Sé que no nos sobra el tiempo, a mí no me sobra el tiempo. Pero hay otras cosas que intentamos aprender por la cuenta que nos trae. Y si de repente tu hijo es celíaco, te tienes que empollar el mundo de las intolerancias. ¿No? Y no dices, es que no me da la vida. No, no, es que todo tienes que aprender. Pues esto igual. Normalizar la conversación sobre pantallas, hablando y escuchando, sin juzgar todo el rato. E incorporar la tecnología al resto de la educación. No poner las pantallas aquí en un nicho, me preocupa el tiempo, los contenidos, que les hagan daño, su salud. No, no. Traerlo al resto de la educación que les damos. Y en función de nuestros valores, educar a nuestros hijos en un mundo digital. Y esto es importante porque tenemos que dejar de poner el foco en la tecnología. Si yo no le digo a mi móvil, llama pringado a este niño. Si yo no le digo a mi móvil, comenta con odio esta foto en Instagram. Si yo no le digo a mi móvil, redifunde este vídeo íntimo a través de WhatsApp. Si yo no le digo eso a mi móvil, mi móvil no lo hace solo. Ni el mío, ni el de mis hijos. Luego aquí no se trata de la tecla, ni de la app, ni de la red social, ni de la pantalla. Se trata de las personas. Lo que estamos haciendo es educar a personas. El Internet de hoy y el Internet de mañana lo conforman personas. Y para educar a personas no hay que saber de informática. Hay que escuchar a las personas. Para crear buena gente. Ese tiene que ser el objetivo. Porque será mucho más fácil, como dice el lema de este año, crear una mejor Internet entre todos, una Internet más segura, si nos centramos en educar a buenas personas. Es muy chungo. Pero que la fuerza os acompañe. Y para lo que necesitéis, aquí estoy. Gracias. Bueno, mientras damos tiempo a que María tome un poquito de agua, da tiempo a una pregunta. Así que el que esté más rápido tendrá el micrófono para hacerle una pregunta a María. Por aquí le acercamos, por favor, un micrófono. Bueno, más que una pregunta es un comentario. En primer lugar, felicidades. La verdad que me ha parecido buenísima tu ponencia. Y hablamos de sentido común. Sí, es sentido común al fin y al cabo. Lo que pasa es que yo lo veo muy difícil porque se requiere mucha personalidad. Crear mucha personalidad. El poder ir contra corriente. Y creo que es muy difícil en el mundo de hoy porque o estás dentro del, no quiero decir la masa, ¿vale? Pero o estás o no estás. Y creo que esa decisión de decir no quiero estar, es muy difícil a un niño de 10 años decirle tú no tienes por qué estar ahí. Pero se puede estar y no perder el sentido común. Vale. Ojalá, ojalá. Yo tengo un niño y todavía es más pequeño. Pero ojalá llega a tener 10 años y diga yo digo que no y que le sigan permitiendo ser parte del grupo. Es que… Yo he estado en los dos escenarios con mis hijos. Decisiones mías les han perjudicado socialmente. Tanto decisiones tecnológicas como decisiones de otro tipo. Y otras decisiones les han dado ventajas en lo social o en lo académico. Yo lo que creo es que si empezamos pronto a marcar nuestra influencia y nuestra participación en esta vida digital de nuestros hijos, les resultará más sencillo seguirnos dejando participar conforme crecen. Que si de repente queremos empezar a participar cuando tienen 14. Creo que las normas, si están desde el principio y van evolucionando, son más fáciles de seguir para ellos. Creo que si ellos se sienten escuchados, tienden a contar más. También depende del carácter. Y creo que no se es… O sea, trato de eliminar el prejuicio de forma total. Creo que no se es mejor madre ni por darle el móvil más tarde o antes, ni por dejarle jugar a Fortnite o no. No sé si me explico. Creo que las decisiones yo por lo menos trato de tomarlas en función de cómo soy yo y de cómo son mis hijos. No es que me dé igual lo que hace su grupo, pero hay muchas cosas que marcan ese ostracismo o todo lo contrario. Esa inclusión. No solamente el hecho de que participen en el mundo de todos tienen móvil o todos tienen Instagram o todos tienen TikTok o todos juegan al Fortnite o todos juegan al Clash Royale. Creo que hay otras cosas. Y de hecho, cuando un chaval está muy bien posicionado en su grupo le perjudica menos no participar de todo esto que chavales que están ya más vulnerables socialmente y entonces tampoco participan. Salvo que, por ejemplo, uno esté más vulnerable socialmente pero sea súper bueno al videojuego de moda porque entonces le van incluyendo porque le quieren porque es bueno. Entonces, más que tener en cuenta cómo va a reaccionar o cómo se lo va a tomar porque los demás digan A o B de lo que tú le dejes hacer y cómo se lo va a tomar tu hijo, es hacer el ejercicio real de apartar por un momento lo que están haciendo los demás y establecer tu relación con tu hijo en cuanto a las pantallas en base a unas decisiones que tengan que ver con cómo es tu hijo y con cómo eres tú. Y con paciencia. Y sin buscar garantías porque no hay nada que nos garantice nada. Si buscamos garantías nos va a salir mal. No hay nada que nos garantice que no corran ningún riesgo en internet, no hay nada que nos garantice que no les pille un coche nunca y no hay nada que nos garantice que no haya un grupo de amigos que le dejen tirado por no jugar al videojuego. Yo creo que se trata un poquito más de enseñar a nuestros hijos a gestionar las situaciones que se vayan encontrando. Porque si a mi hijo, que le ha pasado, le dejan tirado por no tener algo que tenían todos, la conclusión que yo saco es que los que no merecen la pena son los otros. Bueno, pues muchas gracias María. Un último aplauso para ella, por favor.